¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Esto es lo que nos comentan, parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender, jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo en colectivo y del fondo físico. ¡Acaba de comenzar el partido! ¡Venga, Julio, mójate! ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? William, William. Es que combina el talento brasileño puro que lo tiene, por supuesto, con la capacidad para multiplicarse en el campo. Y te digo una cosa más, creo que es uno de los jugadores que mejor ha crecido, que se ha hecho más futbolista en los últimos tiempos, William. ¡Me lo has quitado de la boca! Granit saca. ¡Viera Aubameyang! ¡Otra combinación! ¡Y el balón se pasea muy cerca del área! ¡Se le va buscando el remate! ¡No! ¡Le ha faltado control en el remate! Ha conseguido llegar bien al centro, pero el remate no ha sido el mejor. ¡Busca el hueco por arriba! ¡Gruzó la línea y es saque de banda! ¡Balón arriba! ¡Qué buen juego de pies! ¡Dentro del área! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Está en el área! La gana extendiendo el pie en el último instante. ¡Avanza por el centro! ¡William! El Arsenal está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sufocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere ser meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡Cambia el juego a la otra banda! ¡Eso es saque de banda! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Golpea hacia atrás en busca del portero! ¡David Luis! El Arsenal trata de crear juego. ¡William! El Ivernia. No le están dando mucho trabajo al portero rival, que digamos. ¡Tiene un disparo! ¡Lo intenta! ¡Ha puesto a prueba el portero! El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Ah, ya salta, carecea! ¡Ha fallado pero por muy poco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, salta, carecea! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho ¡Badón para arriba! Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Hacia atrás! Y le vuelve el balón al centro ¡Pierre Aubameyang! Busca una buena jugada El Ivernian Harán lo que puedan para que nada, absolutamente nada, cambie hasta el descanso Sí, y es más, cuanto más tiempo sigan así, mejor para ellos ¡Pase a la banda izquierda! La defensa cumple y aleja el peligro ¡Pase genial! ¡La cuelga al área! ¡Dentro del área! ¡Oportunidad de remaja! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Liberia! ¡Y marcan en el tiempo de descuento de la primera parte! Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero Eso está claro, ¿eh? La pelota se huela por el gol que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar Podría haberse colocado mejor Pues sí, pero no lo ha hecho El Arsenal Buena el pitilo que señala el descanso del partido Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Bueno, hasta ahora su nivel de juego ha sido similar Incluso superior, ¿eh? Al de su rival En todos los aspectos, además Me pregunto si van a poder mantener este nivel durante los 90 minutos El Ivernian Enfila el partido por la mínima En conjunto Una buena primera parte Y ventaja en el marcador El árbitro indica El comienzo de la segunda parte El Ivernian Va a un gol por delante El Arsenal trata de crear juego Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Arriba y cabezazo! ¡Arriba y cabezazo! Balón en largo La manda arriba El Ivernian trata de buscar esa chispa Decide mandarla hacia adelante Menudo repertorio tiene este chaval ¡Va a poder rematar! Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Y era Aubameyang El Ivernian Un gol de ventaja sobre el equipo rival Envío hacia el área Para no tener que insistir en ese tipo de jugada justo No le queda otra que apretar Sí, no tiene más remedio Balón para arriba Pase largo hacia adelante Defiende a la desesperada Cambia el juego a la izquierda Mete un centro Ha conseguido despejar la bola ¡Y ahí llega el pase! Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido Balón arriba Ya vio que la defensa no está por la labor de tirar el fuera del juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez Pero la ejecución tiene que ser perfecta Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival De iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos Y bastantes además La controla Aubameyang El Ivernia ha marcado en las postrimerías de la primera mitad Para conseguir así el 1-0 Aprovecha el hueco en esa banda ¡Qué habilidad! ¡Centro a la olla! Y no hay nadie que pueda llegar al esférico Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Héctor Bellarín Busca una buena jugada Balón en largo Y vuelven a tener la posesión Thomas Partey Héctor Bellarín ¡Va a marcar! ¡Sí, güey! Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar Yo creo que no es necesario que nadie le explique la importancia de esta ocasión La expresión de su rostro lo dice todo El Arsenal puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Unos minutos de nada Los separan de una victoria que pasará a la historia Quiere jugarla rápido hacia adelante Me parece que la defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pizia tremenda Y lo saben, ojo Ahora se estará lamentando para haber desperdiciado una ocasión tan clara Es difícil tener ocasiones mejores que esas La manda arriba Está causando estragos por la banda izquierda Grandísimo control El Ivernian tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos Se acaba de inventar una volea ¿Por qué poco? El árbitro acaba de putar el final ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos Y este solitario gol Vale su peso en oro Se fueron al descanso con ventaja Y supieron mantenerla hasta el final Mucho mérito No ha sido muy vistoso Pero una victoria Al final es una victoria Se nos acaba el tiempo Muchas gracias Julio por tus comentarios Insisto, gracias a ti Carlos 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 Gracias a ti Carlos